Las noches... Sí, la idea siempre es utilizar a los jugadores del fútbol local como preparación para los partidos eliminatorios que vienen porque tengo entendido que... Bueno, no es que tenga entendido, sino que estamos trabajando para reemplazar a algunos de los jugadores que están suspendidos buscando esos jugadores que los tenemos que encontrar acá en el fútbol local y también conocer jugadores jóvenes que en el futuro puedan participar en la selección o sea, a mediano plazo y la verdad que estoy muy conforme, pero no por el resultado solamente por momentos de juego que fueron buenos sino que por la actitud, las ganas, la entrega el deseo de todos los jugadores de participar, de entrenar, de estar concentrados que bueno, muchos partidos y vienen y concentran, juegan, vienen, concentran entrenan a full y cuando tienen que jugar sienten ese deseo de ponerse la camiseta de salir al campo y hacer lo mejor posible así que algunos de ellos, por eso se mantuvo también la defensa porque tenemos jugadores en defensa que están inactivos como Mina, como Erazo jugadores ahí en esa posición suspendidos como... perdón, como Paredes, como por ahí Walter que todavía no está jugando tenemos en esa posición aquel Kutika y Cielo que está suspendido también entonces tenemos que prever esas cosas mirar muy bien a los centrales, a los laterales los volantes centrales, porque también Orejuela está suspendido entonces ahí creo que hemos trabajado en defensa y en medio campo con los jugadores que seguramente van a participar en los partidos eliminatorios y bueno, varios de los chicos jóvenes jóvenes que hoy debutaron y los que entraron también del inicio me dejaron muy conforme por todo eso que les comenté por ese gran deseo y sentido de pertenencia de los jugadores de querer jugar en la selección estoy conforme en general con las actuaciones de los jugadores que hemos puesto en defensa y en medio campo y también me sorprendió de manera positiva a Nangonó porque es un jugador nacional que está en el fútbol de acá que no está teniendo por ahí tantos minutos en su club pero que hoy fue importante para el esquema para el esquema, el sistema aguantar la pelota para que lleguen los extremos o los volantes, el media punto y los volantes y lo hizo de forma perfecta hasta el tercer gol como le devolvió la pelota a Murillo la verdad que estoy conforme porque siento que hicimos algo importante que los jugadores cumplieron con lo que nosotros queríamos y creo que le dimos una posibilidad más a ellos de ponerse la camiseta, de entrenar, de prepararnos para el partido contra Brasil y Perú que son los próximos y no tengo duda que algunos de ellos van a tener que participar y bueno, y ojalá que ese día podamos aparte de los chicos que tienen que reemplazar a otros o los jugadores del fútbol local que tienen que reemplazar a otros los que están en el exterior todavía sin jugar empiecen a jugar lo antes posible para que vengan con el mejor ritmo futbolístico y lo de Walter me parece que es positivo porque conozco a la gente que está manejando el club y son gente muy seria muy seria, quieren hacer un proyecto muy bueno para el fútbol ecuatoriano es un club que que claro, está Barcelona y MLE y es un club que la gente también necesita un club de la ciudad de la región que afortunadamente entró gente muy responsable, muy seria que quiere hacer bien las cosas y está haciendo un proyecto que me parece que Walter que todavía tiene para jugar y tiene para darle mucho no solamente dentro del campo sino que puede darle muchísimo a esta nueva gente en este club a los jugadores, a los jóvenes es un jugador que que a pesar de tener una edad diríamos que no es normal que un jugador pueda llegar a esa edad a tan buen nivel como él todavía creo que tiene más para dar y es un tipo muy, pero muy que puede aportar muchas cosas al club y a los jugadores jóvenes así que ojalá lo podamos disfrutar y ojalá que también pueda él jugar con continuidad sentirse bien porque todavía nosotros lo tenemos en cuenta para la selección Lamentablemente, bueno Máximo iban a jugar iba a jugar también Garce lo teníamos muy en cuenta porque es un jugador que ha jugado muy bien en su club y bueno viene dentro de los goleadores del torneo y sí lamentablemente perdieron esa posibilidad de jugar también no pudimos tener a los jugadores de de Católica que generalmente estaban convocados porque tenían su partido de Copa esto fue una fecha que por ahí no pudimos contar con todo porque no había otra fecha no había otro rival y nosotros la intención siempre era jugar un partido más ante los partidos eliminatorios para seguir preparando a los jugadores que creemos que pueden tener posibilidad de jugar pero bueno esperemos que todo como dije antes se recupere rápido de sus lesiones que puedan estar al 100% de sus clubes y bueno poder también estar dentro de de las posibilidades para para las próximas convocatorias lo del partido ah lo del partido mirá sí sí lo más importante no dirá cuánto está el primer tiempo ellos marcaron muy bien estuvieron muy tácticamente muy aplicados y no encontrábamos la posibilidad de resolver no hacíamos los movimientos de desmarcación diríamos como lo habíamos hablado o entrenado el funcionamiento ofensivo pero en el segundo tiempo nos dimos cuenta que que teníamos que aprovechar los costados del volante central rival que el media punta debía moverse hacia un costado y el extremo como hizo Murillo en el gol por ejemplo aprovechar el costado en diagonal hacia adentro lo hizo preciado que después viene la jugada del penal y después lo hizo Murillo porque lo hablamos antes de que entre y lo hizo muy bien se tiró al medio ganó la espalda metió una pared espectacular después de un pase creo que de Gaibor y una pared con Juan y la verdad que fue un golazo así que pudimos resolver esas cosas lo primero en el primer tiempo nos pudimos resolver como como lastimar como aprovechar esos espacios que no lo pudimos resolver en el campo y que después hablándolo en el entre tiempo y en el segundo tiempo con los cambios lo pudimos resolver con los cambios con los cambios que no lo pudimos resolver con los cambios que no lo pudimos resolver con los cambios